Una empleada del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos fue detenida por su probable responsabilidad en el delito de fraude cometido en prejuicio de familiares de un interno del Centro de Reinserción Social de Morelia, donde daba clases de computación. La mujer, quien prestaba su servicio como profesora de cómpico en el centro penitencial, ofreció apoyo y hacer gestiones para que obtuviera su libertad una persona que cuente con una sentencia de 17 años de prisión por el delito de suicidio. En un mensaje emitido a los medios de comunicación, el procurador de justicia Martín Godoy Castro dijo que se inició proceso contra la trabajadora del INEA luego de que los familiares interpusieron la denuncia al ser defraudados por una cantidad de 100 mil pesos. A cambio de dicho servicio, la trabajadora social solicitó al interno la cantidad de 100 mil pesos mismos que fueron entregados. Sin embargo, conforme transcurrió el tiempo, familiares del interno se dieron cuenta de que la empleada no había hecho ninguna gestión ante las autoridades judiciales. El representante social inició averiguación previa y ejercitó acción penal en contra de la probable responsable misma que fue detenida y trasladada al Cerezo, donde se iniciará el proceso para definir su situación jurídica. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.